Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el Valencia Club de Fútbol en la Liga BBVA. Vemos que estamos simulando un partido contra el Sporting de Gijón, Gijón, Migajón. No, está bien, ya me guardo mis chistes, eso creen hasta ahora porque va a haber muchos más chistes malos en el futuro. Rodrigo anota el primer gol del partido porque estamos simulando, porque sucedió una maraña, una montaña, una hecatombe de errores leales, youtuberos, tenía grabado este episodio, lo borré en una limpieza que hago en la computadora, así que tuve que regrabar lo más que pude, se realizó un fichaje previo a todo esto, que no lo pude recuperar de ninguna forma, fue la llegada de Granit Xhaka a cambio de 10 millones de euros y parejo, muchos decían parejo se debería ir, otros decían parejo, es líder del equipo, pero algunos de los valencianistas de hueso colorado me decían, no hay problema si se va, es algo inconsistente y la llegada de Granit Xhaka puede beneficiar mucho al equipo. Vemos que Pjanic se fue al Arsenal, era uno de los jugadores que está considerado, pero optamos por el jugador suizo de 23 años, que me encanta cómo juega el fútbol, que demuestra el manejo de balón que tiene, pero hablando de todo eso, el primer fichaje de este episodio llegando y complementando al de Granit Xhaka, Gabriel, conocido por Henry Valdés en su paso por el Santos de Brasil, pero muchos dirán, no, yo no quería a Gabriel, yo quería a Shhh, tranquilos, porque Henry Valdés te escucha, y sí, son dos delanteros, pero a Henry Valdés no le importa, trae a un estandarte del equipo, David, el Guaje, Villa, está de regreso en el Valencia, bienvenido Gabriel y Villa, llegan a reforzar el equipo Xhaka, Gabriel y Villa, Gabigol, oye Carlos, tienes cuatro delanteros, no importa uno de ellos, es un estandarte negredo, no se podía ir de ninguna forma, al menos en este mercado, Paco Alcácer sí es el futuro de este equipo, pero ahora llega alguien a complementar ese futuro, es Gabriel, se lo ganamos al Barcelona, se lo ganamos a muchos equipos que lo estaban cazando, y así termina el equipo, este es el equipo que construye Henry Valdés, y con el que buscará la UEFA Champions League, pero aún más que eso, buscará coronarse campeón de la Liga BBVA, que se cambie un poco, que no solo sea la Real Madrid, Barcelona, Atlético y Madrid, también el Barcelona, digo, el Valencia, quiere un lugar como el de ellos, vemos que Orbán se queda en el equipo, después de los rumores que lo vinculaban a otros equipos, Henry Valdés dijo, no, se queda Lucas, me cae muy bien, es un muy buen lateral por izquierda, recuerdo haberlo visto en un partido contra el Barcelona, que como era una muralla por ese sitio, obviamente por el costado de la izquierda, y dije que se tenía que quedar definitivamente, aquí están los otros jugadores que conforman el plantel de Henry Valdés, también se quedó Sofian Fegouli, solo le quedan cinco meses de contrato, estaremos intentando negociar al menos que se quede un año más para que lo podamos vender en verano, porque si no se nos va gratis, ahí están los dos nuevos delanteros, en uno de ellos estaremos trabajando y el otro lo estará ayudando, y sí, David Villa solo llega cinco meses, van a ver más adelante, bueno, creo que no se los muestro, pero solo tiene cinco meses en su contrato, lo fichamos por un año y solo aparece como cinco meses, me parece perfecto porque lo podemos ver como una sesión, estos fueron los partidos que se disputaban en el partido que no, en el episodio que no pude recuperar, empatamos con el Rayo Vallecano, le ganamos 1-0 al Deportivo La Coruña, y en unos partidos de infarto cardiaquísimos contra el Atlético de Madrid, ganamos 1-0 con gol de Negredo, y empatamos 1-1 con gol de Negredo, y el otro fue gol de Antoine Griezmann, fue un partidazo el partido de vuelta, lamento mucho no haberlo mostrado, pero de verdad es que fue un error, y no hubo forma que lo pudiera recuperar, con trabajos puede recuperar los fichajes de Gabriel y de David del Guaje Villa, pero cambiamos de hoja, y en las aras, obviamente este partido se está grabando antes del partido de Real Betis contra Sevilla, nos enfrentamos exactamente al Real Betis, que es el peor equipo, o al menos de local en la liga, y se enfrenta al Henry Valdés, al Valencia de Henry Valdés, reforzado que viene muy bien, que viene a la alza, después de haber tomado las riendas, después de la dimisión, sustitución, ese fue Nuno, que es lo importante, muchos dicen que sí, está disfrazado como una renuncia, pero en realidad fue una destitución, algunos no tienen ese tema muy claro, y en la sección de comentarios ustedes lo explicaban muy bien, es que queda simplemente destituido del equipo Nuno, y ahora es Henry Valdés, el guapo, carismático, siempre bien vestido, siempre bien peinado, las cinco F's del fútbol, como nuevo técnico del Valencia, este es el once que prepara contra el Real Betis, el tridente que le ha encantado a Henry Valdés, Rodrigo Paco Alcácer, y Pablo Piatti, Granit Xhaka, haciendo su debut, porque ya había debutado contra el Atlético de Madrid, y no lo pudieron ver, una disculpa nuevamente, pero vean como exigen a Jaume Domenech, que hace muy bien la tajada, muy bien cubriendo ese ángulo de la portería, ahora acomodando sus defensas en el tiro de esquina, pero vean, ahí está la defensa, Granit Xhaka, nos vamos en contragolpe, Javi, fuego, fuego, Susi llama a los bomberos con Paco Alcácer, Paquito Alcácer, vean la velocidad de ese endemoniado, es Paco Alcácer, pero el palo le dice que no al español, Dios mío, qué jugador tan tremendo este muchacho, yo creo que entre él y a Josep Pérez, se disputan la titularidad en un futuro por España, qué dicen ustedes en la sección de comentarios, quién les gusta más, son estilos similares, pero no totalmente, vean aquí el pase de Granit Xhaka, a Paco Alcácer, gol de Paco Alcácer, Granit Xhaka con su primera asistencia, enfundado con los colores del Valencia, y así celebra Paco Alcácer, me llamo Paco, les dice a la afición que hizo el viaje, el pase de Xhaka, preciso, hermoso, a los pies de Alcácer, que solo le tocó rematar, Adán se aventó para la fotografía, y Paco Alcácer anota su sexto gol de la temporada, se está convirtiendo en un Henry Valdés Guy, en lugar de un Paul Heyman Guy, o un Henry Valdés Guy, otra vez Granit Xhaka, pero ahora con Rodrigo, Rodrigo con el balón, el remate, el palo, gol, el Valencia está on fire, on fire, el Valencia, y esto es la obra de Henry Valdés, un equipo que no levantaba, un equipo que se complicaba demasiado, y ahora tiene las armas, pero sobre todo tiene al general, para utilizar esas armas, ¿Es Henry Valdés el mejor técnico del mundo? No lo sé, Henry Valdés seguramente respondería que sí, pero por lo pronto con resultados, está demostrando que puede levantar a un equipo, con excelentes jugadores, como lo es el Valencia, que no está teniendo los resultados, que muchos vieron, esperando que haga ya, adiós a la cintura, el centro para Tigre, era para, no sé, creo que era para David Villa, David Villa que entró algunos minutos, pero Henry Valdés lo quería guardar completamente, para su redebut, si lo podemos llamar así, o su reencuentro, mejor dicho, con la afición del Valencia, leales youtuberos, llega, llega el Guaje Villa, a una, en una sesión, sabemos que es propiedad del New York City FC, lo podemos manejar así, obviamente lo hice como un fichaje, pero solo le quedan cinco meses de contrato, y Henry Valdés haciendo de las suyas, Henry Valdés les costará, cara, la total falta de disciplina, porque se viene un tremendo partido, contra el Real Madrid, en la Copa del Rey, y es el regreso de David, el Guaje Villa, ante su afición, ante el Mestalla, a ayudar, a delanteros, como Paco Alcácer, Gabriel, y Negredo, obviamente también aporta, en ese aprendizaje, y obviamente como jugadores, es muchísimo, tener a esos cuatro tremendos delanteros, y este es el cuadro del torneo, vemos que Levante le ganó al Barcelona, ojo con el partido, ojo que podría haber una final, Levante, Real Madrid o Levante, Valencia, imagínense eso, ahí está, debut de jugador, a cambio de 14 millones, no lo importa, Henry Valdés hasta puso un poco de su cartera, Carlos, ¿por qué le pusiste el 10? Dale, dale el 7, Lale, no quería cambiarle el número a Negredo, porque también parte del realismo que intento manejar, si un jugador que tenemos en el equipo, está en el equipo, en la actualidad, y tiene ese número, ¿para qué cambiarlo? Además que a media temporada, no se puede cambiar el número, Dani Parejo ahí dejó disponible el 10, así que le damos el 10 a David Villa, así que considera que era un muy buen número, y no cambiárselo a Negredo, y que Negredo tuviera el 10, ahí no sé, hubiera estado algo extraño, espero que no les moleste, yo lo vi hasta, David Villa con el 10, no está nada mal, sabemos que el 7 es el número característico del guaje, pero bueno, no se lo quería quitar a Negredo, por esas razones, nos enfrentamos al Real Madrid, y nos enfrentamos, obviamente uno de los mejores equipos, de la Liga Española, pero Rodrigo de Paul, quiere demostrar lo contrario, y que no nos achicamos, contra esta clase de equipos, el centro que le pone, Álvaro Negredo, que remata, pero pasa centímetros, de la meta de Keylor, muy buena jugada, muy buen centro, de Rodrigo de Paul, y casi Negredo, sentencia casi Negredo, anota el primero, vean a Keylor, nada se aventaba para la fotografía, el público se levantaba, para gritar el gol, el grito sagrado del gol, se quedó ahogado, en las gargantas, de la afición del Valencia, aquí se juntan el guaje, y Negredo, Negredo, ahora este es Santi Mina, Santi Mina, que hoy anota un gol, contra el Getafe, y casi casi, pero ahora se comió, este gol Santi, que por cierto, Santi Mina, es de esos jugadores, que le tengo mucha confianza, desde que lo conocí, en el Celta, y tiene un nuevo carrera, en el Celta, el año pasado, que buen jugador es Santi Mina, pero ahora, vean a Marcelo, oh Dios, Marcelo, lo que acaba de hacer Marcelo, aquí fue realidad pura, lo que buscamos, eso es común, verlo en los pies de Marcelo, y ahora tenía que mostrarse, los leales estudiosos que estoy, que flipo con esa jugada, como dirán, David Villa, arriesgando el físico, y casi anota, gol de Palomita, ahora la siguiente, juega David Villa, con el tiro libre, aquí amonestan, a James, ahí molesto, el colombiano, David Villa, quiere anotar su primer gol, quiere anotar gol, en su regreso, al Mestalla, el remote, pero Keylor Navas, en el fondo, arruinando la fiesta, gracias, Keylor, muchas gracias, hubiera sido un golazo, hubiera sido el reencuentro, pero no, decidiste atajarla, se ve que eres un mal amigo, y vean, ese iba ahí pegado, a la base del poste, que golazo hubiera sido, minuto 81, dejamos esta animación, porque también esto, es parte del futuro, esto podría ser un movimiento, que cautive a muchos, dentro de pocos años, o dentro de pocos meses, entra Gabriel Barbosa, el ex Santos de Brasil, el que convirtiera, junto a Lario, junto a Giovanni, junto a Malcom, junto a Zúñiga, tantos goles, tantas jugadas hermosas, pero claro, con el dúo dinámico, Lucas Lima, se hubiera sido genial, traer a Lucas Lima, pero creo que en el sistema, Henry Valdés, no entra un jugador, con las características, de Lucas Lima, en el fútbol, hay que fijarse, mucho más, que las mismas, cualidades del jugador, o la actualidad, de ese mismo jugador, hay muchísimos aspectos, que se toman en cuenta, para un fichaje, y en el análisis, de Henry Valdés, Lucas Lima, no entra en este equipo, y de verdad, muchos equipos, deberían hacer eso, Real Madrid, no se molesten, Real Madrid, es una broma, pero sí, sí deberían plantear, mucho mejor sus fichajes, eso sí lo digo, como un analista, como un periodista deportivo, no un periodista deportivo, en formación, tampoco creo, que piensen, que soy un agrandado, o algo por el estilo, siempre intento hacer, mis análisis con humildad, y digo que el Real Madrid, no tiene un proyecto deportivo, y mi explicación, es que solo hasta que Cristiano Ronaldo, se vaya del Real Madrid, podrán tener de verdad, un proyecto deportivo, pero bueno, ese es mi análisis, y es intentar molestar a nadie, ese intento de ayudar, inclusive, y vemos que Fegouli, se niega a negociar su contrato, Henry Valdés se entera de esto, y está furioso, probablemente en el siguiente episodio, tenga una charla con Fegouli, porque le va a decir, ok, ok, no quieres negociar, no juegas, así de sencillo, o tal vez el día, no quieres negociar, entonces te corro, y ahorita yo mismo, te pago, lo que esté en tu cláusula, de rescisión de contrato, no hay problema, pero no me hagas estos caprichos, que solo yo los puedo hacer, nos enfrentamos ahora, al español de Barcelona, que tiene jugadores, bastante interesantes, que al menos a mí, me agradan muchísimo, estamos en la tercera posición, en la persecución del Barcelona, y del Real Madrid, recuerden que comenzamos, en la posición 6, y estábamos en la 5, pero en la realidad, estaban en la 6, y este es el 11, que prepara el Valencia, y ya vean desde el partido pasado, que es el regreso de Diego Alves, en la portería, en la sección de comentarios, también me gustaría, que en todas las posiciones, como siempre, los invito a que lo hagan, en todas las series, ustedes comenten, con argumentos, por qué un jugador, debería ser titular sobre otro, oye, en este episodio hizo esto, esto y esto, a lo mejor, deberías probarlo un poco más, deberías probarlo un poco menos, tenemos 3 muy buenos porteros, a lo mejor, alguno de ellos, ya debería estar, muchos me preguntaban, Carlos, por qué no colocas Alves, es que estaba lesionado, en la realidad, y ahora, se supone que, ya pasaron los 5 meses, que tenía diagnosticado, según yo, se lo, fue en agosto, su lesión, si no mal recuerdo, o en julio, y se habían diagnosticado, por ahí, unos 6, 8 meses, si no mal recuerdo, y hace poquito, en octubre, había visto una nota, que ya estaba su recuperación, y que se tenía presupuesto, su regreso, ahí por ahí, de febrero, así que, pues ahí está, y ahora nos vamos, a la primera jugada del partido, vemos como de inmediato, comienza, y es Joe Cancelo, que vean el pase, que le va a poner aquí, a Pablito Piatti, ¡ay! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, fútbol puro, que viva el fútbol, qué señor golazo, vean el pase de Joe Cancelo, y la definición de Piatti, de los mejores goles, que ha notado, en este FIFA, tomen una reverencia, háganle una reverencia, a Pablito Piatti, Dios mío, ¿para qué te traje, para que hagas cosas como esas, que hay golazo, pero ahora el español, quiere responder, y vean aquí esta jugada, ¿qué sucedió ahí? ¡No! Me voltearon la tortilla, casi penales, pero ven la repetición, ¿es penal? ¡No es penal! ¡Él me pateó a mí! ¡Él me pateó a mí! ¡Árbitro! ¡Árbitro! Gerard Moreno pateó a Gallá, claramente, eso no era penal, eso sí, definitivamente no era penal, él me pateó a mí, increíble, las escenas que se estaban viviendo, en el Mestalla, Diego Alves, que es una taja penales, no lo puede atacar, en esta ocasión, robo total, Henry Valdés, inmediato, gritándole, es más, no le está gritando, le está ladrando, ahí, al asistente de árbitro, le está ahí, ¡vam, vam, vam! No puede creerlo, la furia de Henry Valdés, de lo que acaba de suceder, las escenas, las escenas, que se están viviendo, se está pisoteando al fútbol, en Mestalla, Gerard Moreno, hizo un, no, ni sé cómo llamarlo, un fraude, en la siguiente, Abdenur, casi remata, y casi anota, el 2 a 1, de inmediato, qué partido se está viviendo, en el Mestalla, con todo, con todo se está jugando, ahí Abdenur, era el que iba a anotar, vean ahí a Mustafi, lamentándose, pero a Paco Alcácer, con Granit Chaca, ojo con Granit Chaca, y ojo con Paco Alcácer, vean el pase, que le ponen a Paquito Alcácer, ¡Paco Alcácer, ¡Gol! El fútbol del Valencia, de Henry Valdés, es fútbol en armonía, es pues, y en movimiento, vean a Paco Alcácer, ahí agradeciéndole a Henry Valdés, esto es obra del técnico mexicano, esto es obra de Don Henry Valdés, la definición de Paco Alcácer, a sangre fría, ahí definiendo, ahí asesinando a Valdi, el arquero que está cedido del Inter de Milán, ¡Qué golazo! ¡Qué dupla la de Granit Chaca y Paco Alcácer, pero aún tenemos hambre de goles, y vean a Xoca, que pruebe fuera el área, pero pasa centímetros de la meta de Valdi, Chaca, qué buen estilo de cabello tiene, se lo aplaudo, ojalá tú no hubieras apostado, con que si el Leicester ganaba la Premier League, te rapabas, porque probablemente eso me termine sucediendo a mí, Fran Villalba entra al campo de juego, una de las grandes promesas del Valencia, que le ha llenado hasta ahora el ojo a Henry Valdés, pero ahora vean a Paco Alcácer, que quiere romper la defensa, y adiós a su cintura, Paco Alcácer continúa, pero está muy complicado, tenía la marca de dos, pero hubiera sido un golazo, si ya notaba eso, dos a uno, después de la polémica arbitral, pero al final de cuentas, el Valencia sigue sumando, dato invicto, desde que Henry Valdés tomó las riendas del Valencia, no han perdido ningún partido, efecto Valdez, efecto guapura, no, guapura, porque Henry Valdés está guapo, o al menos él lo dice, él lo dice, él lo dice, sí está con muchas mujeres, pero no se sabe si es por todo el dinero que tiene, o a lo mejor si es muy carismático, verbo mata carita, no, está bien, no importa, nunca van a escuchar eso de un técnico como Carlos Reynoso en el West Ham, o de Carlos Reynoso de Casa Deportes, pero de alguien tan despreciable, y tan egocéntrico como Henry Valdés, seguramente si lo escuchen, y pues bueno, estas son las calificaciones del partido, y veamos las demás estadísticas, en este torneo, vemos que después de los partidos que ha tenido Henry Valdés, a las riendas del Valencia, ya están en la posición 3 de la liga, ahí están los que están peleando el descenso, una liga bastante interesante, respecto a lo que está sucediendo en la realidad, y en lo que son la tabla de goleo, vemos que íbamos a encontrar a 3 jugadores, y es el tridente del Valencia, ¿qué opinan del tridente que ha formado Henry Valdés? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿les gustaría ver más de Santimina? ¿les gusta? o sea, Caribe Bacali está seguido por si me preguntan, ¿les gustaría ver más de Santimina, del mismo Rodrigo de Paul, a Feguli, le deberíamos dar una oportunidad, aunque está haciendo un capricho al estilo Henry Valdés? Cosas como esas, ustedes lo deciden, recuerden que en todas las series, ustedes son el cuerpo técnico, son la prensa, son los aficionados, ustedes siempre toman un rol importantísimo, crucial, ustedes hacen casi deportes, en pocas palabras, leales youtubers, eso es estoño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes y los resumen recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar en entradas de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, y también para que vean los seguimientos que hago, de los partidos alrededor del mundo, y pues leales youtubers, no olviden comer frutas y verduras, nos hablemos, ¡Haboo!